Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en un nuevo vídeo de Roblox, madre mía como suena esto Y chicos, reto de dos mil pedazos de likes y cincuenta retos en Twitter para que siga viendo Saiyan del mes Y nos venimos por, 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 por aquí, que estamos por aquí todo el mundo, madre mía, toda la gente Mira, estamos con Mary, está por ahí Crystal y los suscriptores, ¿qué tal? ¡Hola! Y bueno chicos, ya sabéis, ahora nos pondremos por aquí para ver si podemos sacar alguna... Una black ¿Una black? Una black Ha entrado una black a la partida, voy a ponerlo así que me veréis más Illuminati quizá Un poquito mejor, sí, dentro de la poca luz que hay en este cuarto, que asco Al final estoy por comprarme el foco ahí detrás, ¿eh? ¿De verdad? Madre mía Que se lo compre, que se lo compre Estoy por cogerlo ya y se acabó, total, ya... Voy a tener que coger varias cosas, así que... ¿Le pasa a este hombre que lleva con la mano así? Cuando me toque el Euromillón me pongo una pared que sea toda luz Para que me dé luz bien, nada Vale chicos, pues vamos a ver quién mata, quién no mata Vale, no digamos quién es No digamos quién es para darle emoción ¡No! Vamos Vamos, esa se ríe ¿Te han pinchado? Sí Vaya, no sé por qué No sé ¡Te mato! ¿Qué dices que me vas a matar tú a mí? ¡Lechuga! ¿Qué dices lechuguilla? Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos para la foto la miniatura A ver si se ponen bien Y podemos sacar la miniatura como siempre Sin empujar, chicos, chicas Sin empujar Gracias Estoy haciendo una diagonal ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Vale, así, a ver qué tal Que no se vea la porquería esta del muro que a veces se ve Y chicos, vamos a ver Se pone... ¡Todo el mundo ahí a la derecha! ¡Todo el mundo ahí a la derecha! ¡Que nadie vaya a la izquierda! Hay sitio de sobra, pero que nadie vaya Madre mía, chaval Oye, no está Ronald ahora con su lag Ahora se le echan falta Es verdad Está la chica se volviendo loca Pues bueno, no saldráse la miniatura Mala suerte Pero no habléis Que se ve luego todo el texto Que luego lo borraré Pero bueno, luego no se ve todo el texto ahí Esto feo que se ve horrible Bah, y se ha quedado negro ¡Esa no vale! Yo hago la mejor miniatura Si tengo que quitar a gente con tal de que no salga Tú eres como el típico fotógrafo que dice No, esta pose no me gusta Ponte de otra forma Imagínate la miniatura Y pa, 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 pa Todo el texto encima Queda horrible, ¿sabes? La miniatura con todas las letras Queda súper feo Así que Si tienen que salir tres personas Y sin texto, perfecto ¿Vale? Pues nada, pues vamos a colocarnos Pero déjame sitio No me dejan ni sitio ¡Que me empujan todas! No dejan ni el sitio de ponerme a mí Ni el sitio de ponerme yo A ver Ahora Vale, vamos a ver Más chats Bueno, pues nos saldrá Pim, pam Venga, venga, venga Yuki está por ahí a su bola Ahora Pues mira Esta puede que sea buena ¿Vale? Esta puede que sea buena Sin chats ¡Pues mira que bonito! Está quedando más o menos bien ¡Hala! Pues mira Sin chat Sin chat ¡Hala! Ahora esta no vale Porque Jason ha hablado ¡Yuki se pone delante de la otra chavala! ¡Madre mía! ¡Qué egocéntrica, chaval! ¡Madre mía! Y es votado Elegirle la mejor Ya está Vale, pues vamos para allá De hecho Sacaré lo que saque por ahí Y listo Cuando menos se lo esperen Así Tan Como saben que ahora saco la miniatura De esa forma Todo el mundo se pone Hasta la otra De verdad Yuki no es tan egocéntrica Poniéndote delante de la otra chica O sea Tú quieres salir Pero es que ella también ¿Sabes? Entonces la sacaré Cuando menos se lo esperen Y ya está ¡Pum, pum, pum! Incluso no saldrá todo el mundo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Te pareces mucho a mí! Lo tienes cada rato Aquí hay una chica ¡Oh, oh, oh! ¡Es verdad! Una Mary confusa Sí, mira hasta ahí Una Mary engañosa Oye Tiene mal puesto el tinte, ¿eh? Tiene mal puesto el tinte ¿Dónde está? ¿Ahí? Sí ¡Achú! ¡Jesús! ¡Uy! ¡Achú! ¡Jesús! ¡Ay! Gracias, gracias, gracias De nada Y... ¡Oh, qué ratón! Y más planos hay en esta oficina ¿No? ¡Si parece un huevo chafao! ¡Hola, es verdad! ¡Oh! ¡Qué incómodo, ¿no? No, 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 no Pero no vengáis tanto para aquí ¡Qué cosa más rara! A ver Por favor, emurde el mistery Que se pueda quitar el chat Por favor ¡Ay! Vamos para matar a la gente A ver, no me matéis, ¿eh? Si me queréis ¡Ah! Esta es una black Esta es una black Así que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡He visto! Sí, yo también, yo también Corro peligro Yo también Yo también lo he visto ¡Tocorro! Ahí, va por allí ¡Ay, que muere! Va por allí ¿El sheriff sigue vivo por casualidad? No lo sé Es que este hombre está con la mano levantada Y creo que es el sheriff, creo Vale, vale, sí, el sheriff está vivo Está aquí conmigo en el váter Vale, 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 vale ¡Ayuda! ¡Eh, eh, eh! ¡Merry, vete, 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 vete! ¡Corre, sheriff, corre! ¿Qué es eso? Se ha metido la sala ¡A por la bata, a por la bata, vete, a por la bata! ¡Pero es que el sheriff está aquí y no se entera! Sí, sí, sí ¡No! ¡Ostras, he estado en cuenta! ¡No! Pues he pillado un poco Pensaba, como tú has dicho no Digo, está, ha ido a por Mary Ahora me salgo yo del baño rápido Pues no, no había ido Todavía no había llegado Era una técnica para que pilles primero Pues ahora me voy a colocar por aquí ¡Hala! ¡Pim, pam! Ve, la gente ya se coloca Pero como se ponen unos delante de otros Pues nada Vale, a ver ¡Ay! ¡No os peguéis! Ayuda ¡Qué mal escrito, eh! Pareces Grejo ¡No! ¡Oh, chaval! He muerto Grejo con cariño, eh Pero... ¡Madre mía! A ver, a ver si hacen casi y no se pegan Pero bueno, yo creo que algunos sí que se me pegan ¡Ay, me están empujando! Así Pero no te pongas ahí Que no voy a hacer fotos ya ahí Estoy diciendo que lo voy a pillar desprevenido Si va a cristal Y se pone como si Como si no hubiera dicho nada GG a la sordera Oye, y mi ratón otra vez, tío ¡Y mi ratón otra vez! Que lo he perdido, tío Y mi ratón Lo castro pierde su ratón ¡Míralo ahí! Ahora, 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 ahora Madre mía, chaval Mira a la gente, mira a la gente No, pero es que lo he perdido Se me ha quedado ahí pillado No sé, creo que la alfombrilla Tendrá algo sucio donde se traba Uy, pero es que pirámide más bonita ¡Ay, no te ensucies! Ay, mira, le doy aquí Está aquí, está aquí la porquería Oye, se escucha como frutas, ¿sabes? Sí, se escucha mucho, ¿no? Es que estoy limpiando Para que se vea que limpio aquí Así me gusta Hay que limpiar La alfombrilla limpia Sí, pues al coche sí que le toca limpiar Oye, te lo digo desde ya Te voy a dibujar otro pene Como no lo limpies De hecho, el que me dibujaste Está todavía dibujado ahí Te lo dije el otro día Ay, bueno, pues ya habrá dos A lo mejor lo paso por el túnel de lavado rápido Es que después no me gusta cómo se seca Porque es que te lo secan súper mal Te hacen así Se te quedan los dos rayotes ahí Súper feos Hombre, mejora como está ahora, digo yo No, prefiero como está ahora Al menos tiene hora de darte Me voy al cine Tiene personalidad Lo que hace esta foto es mejor Sí, la foto que no he sacado, ¿no? Uy, uy, uy Nada, nada Porque os colocáis Y os ponéis unos delante de otros Quitáis cámaras ¡Aquí, foto en el cine! Pues la foto en el cine A ver, a ver, a ver Pues mira Quien está en el cine La foto en el cine Mira qué guay Huele a muerte ¡Ay! Mira que me he dicho, ¿eh? Lo sabía Se estaba poniendo muy cerca a mí a ese tío Y ha ido a por ti, más o menos Y tanto, claro que sí Bueno, ha ido a por mí Es que todo el mundo estaba a mi alrededor Entonces donde más gente pillaba Era donde estaba yo Y lo de no os peguéis Siguen sin acercar No, no, la gente no Ay, Dios mío Pues nada, a ver A ver No os peguéis Ay, Dios mío Ahora lo he escrito bien, ¿ves? Que los de dentro de la partida No lo estarán leyendo Hay varios dentro Ay, ya me va a faltar una S Muy bien Hoy estáis que escribís de maravilla No nos higáis Sí, higáis Higáis A ver, ahora cuando salga la gente fuera Lo ponemos Cuando salga todo el mundo O sea, no os peguéis Y no nos higáis Porque es que es eso O sea, todo el mundo se pone apelotonado Y rá Estoy viendo tranquilo aquí en el cine Viendo mi película Para que me hagan una foto Y de repente se me acerca todo el mundo Y catarrea Ya, yo solamente tengo una pregunta Si lo digo en cada vídeo Que me decís Yo cazo muchos vídeos Te quejas de tal ¿Y por qué no aprendéis? Es que me lo decís Pero luego no aprendéis Mira, está Kari por aquí Oh, Kari, ¿qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Uy Ay, es verdad El mono Llora manos de mono Come patitas de mono Y en la frente tiene un mono Es de la raza monil ella Es muy mona Es muy mona El pelo me gusta que lleva Porque es un pelo muy distinto al resto Es un pelo muy distinto al resto Y me gusta ¿Ves? Porque es así Pim, pam Con su cintita Pero debajo de la cinta Demuestras que tienes un poquito calvita también Uy, uy, uy Tienes ahí un par de Esos son pulguitas ¿Qué te ha pasado, Mary? ¡Joder! Que no Que están en mi gorro Yo no los llevo en sí Pero me gusta porque es un pelo distinto ¿No? El que Porque por ejemplo Ese es igual que el tuyo El otro es igual que tal Quizás acaba de A ver No os peguéis Ni nos sigáis Cada uno jugar como si estuvierais jugando A lo vuestro Jugar bien es gratis Al final cobraremos, eh Quien quiera estar en la partida 700.000 robo a cada uno Ala Ya verás que poca gente entra Vamos, vamos A ver que más va a ir Vamos para allá, venga Vamos para allá Aquí Yo estoy aquí tan contenta Cuidado, Mary, la pared Cuidado, Mary, la pared Yo tengo un poco de miedo Sí, te está Vete, vete, vete Ya hay gente votando Ya hay gente votando Gracias por hacer mi trabajo Yo voy entrando y saliendo, ¿sabes? Entonces Quizás ha quedado ¡Bieeen! ¡Salta ahí! Que se te va a hacer más grande Pero es que está en plan ¡Bieeen! Sí, 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 sí Está ahí tope de feliz ella Madre mía, no Con la felicidad que me lleva ¿Y tú quitándome la felicidad? ¿Intentando quitarme? No, yo intentando que También votes Porque tú eres la que siempre vota Acuérdate Ya, pero cuando voy a votar Me dice que no vote Probamos de nuevo Con foto en el cine Yo estoy en el cine Ah, yo también Cine, cine, cine ¿O no? Quizás puede que no A lo mejor no, ¿sabes? Ole Ole ¡Ay, Dios mío! Hay empujones, chaval Yo no voy a ir a votar Madre mía Qué velocidad O sea Yuki ¿Qué ha pasado? No sé, no sé, no sé ¿Qué le pasa a esta chica? Se habrá salido Se habrá salido y era ella O no está dentro Está dentro Bueno, una ronda rápida Una ronda rápida ¿Estás votando un mapa bueno? No hay ninguno bueno No hay ninguno bueno El del medio Vota No, yo me he quedado aquí Estoy aquí en la fuente Ah, suficiente Vámonos Está aquí en la fuente Pero qué raro Y a Mary no se le ve Pone el Odin Map en toda su cara Toma ya Madre mía, chaval Bueno, ya Creo que puedo sacar de ahí una miniatura buena Es que quiero Quiero que salgamos todos O prácticamente todos en la miniatura Pero claro Como se colocan ahí delante Tal Y a lo loco No se organizan Pues ahora voy a cambiar las miniaturas de esto ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la gente hace cosas raras? Madre mía A lo mejor ya la han matado No sé Sí ¿Cómo los detectan tan rápido? ¿Cómo que ya la ha matado? ¿Cómo la va a matar ya? Si no han pasado ni los 10 segundos Y no se ha escuchado el disparo ¿Será que se ha ido? No lo sé No, está aquí No lo sé Está aquí, está aquí No sé Es como que a lo mejor sale No sé Va a ser militar, va No sé Pero es muy sospechoso esto Es muy raro, chicos Si alguno sabe por qué pasa En algunas partidas Supuestamente el asesino Ha muerto Pero es que el sheriff No lo ha matado No se ha escuchado ni el disparo No, es que no ha dado tiempo ¿Tendrá el ninja? Es que no me queda otra No, pero si el asesino es el que ha muerto Si el asesino muere ¿Qué mata que tenga el ninja o no? Pero digo yo Si una persona tiene el ninja Cuando dispara tampoco se escucha, ¿no? Solamente son habilidades para asesinos Porque yo era murder Y me caí del mapa Pero si creo que ya le ha pasado alguna que otra vez, ¿no? Mira Ha vuelto a pasar ¡Oh! Mira, mira que bien Pues nada Vale, a ver Lo único que echa en falta es coger monedas aquí Sí, eh Ya no cogemos monedas Ya no conseguimos ¿Ha pinchado algo? No, ya lo he escuchado Sí, ya no conseguimos monedas Porque los servidores privados Tú imagínate que entras tú solo Claro Echa las partidas tú solo Y te pones tú a conseguir todas las monedas del mapa siempre Como un amigo Claro, exactamente Entonces por eso lo hacen Yo lo veo bien Es un recurso Claro, claro Hola, Meri Hola Otra que está ahí dos felicianas Pero que se os vaya a hacer daño rascándoos así Que no Que mola un montón Mira, Crystal ¿Qué? Vente fuera, ven ¿Yo estoy fuera? ¡Eh! ¡Ah! ¡Tío! ¿Será que no hay peña en el mapa Y me viene a mi directo El primero? Pero muévete Que si no no puedo coger el arma ¿Cómo me quejo? ¿Tengo la sensación De que sea el mismo rubio Que antes me ha ido a por mí? Puede ser, sí ¡Uy! Es que está yendo a por mí Míralo, míralo como va a por mí Pues nada, chicos Me da igual Si lo queréis reportar por Focusero Reportarlo Ahí tenéis el nombre Sebastián 12R Y si ves el vídeo, tío Aprende En todos los vídeos lo digo Que me cansa, tío Todo el patio lleno de gente Y va, mira Ahora a por Meri A por Meri Es que no voy a por otra persona O sea, si fuera que hay más gente Dices, vale, lo entiendo Pero Es que a ver ¿Hay un montón de gente fuera? ¡Madre mía! Es que ha ido a por locas Luego a por mí Pero como me ha escapado Y Meri se la ha puesto en medio Y ha ido a por Meri No hay más personas en el mapa Pues Sí, mira Me tocó otra vez matar Exactamente Fue el mismo que me mató antes en el cine Ahora, pues ya está Si queréis Lo reportáis Por dice Y cuando veas el vídeo Ya te enterarás, tío Ha sido a por Cristalantes Y ahora se ha visto, claro El patio lleno de peña Me ha ido a matar a mi directo En vez de a nadie más A mí directo El primerísimo Luego ha ido a por Cristal No le pillaba Ha pasado a Meri Y ha ido a por Meri A por los youtubers Que me damos puntitos Venga, hombre, tío Aprended a jugar, chicos De verdad Aprended a jugar Aprended a jugar Y locazo ¿Por qué? ¿Por qué sigo haciendo Este tipo de vídeos así? Para que os deis cuenta Para que valoréis En vez de lloriquear Y decir Para que os deis cuenta Lo difícil que nos lo ponéis jugar No lo hacéis bien Ni una vez Llega a ser muy molesto Sí, era el más cercano Claro Y mientras subías También era yo el más cercano Y mientras que mi tal Se escapaba también Y mientras Cristal Se iba y veías a Meri También, ¿verdad? Sí, ay, ay, ay A por los youtubers Venga Anda ya, tío Anda ya A ver Ahí no se puede hacer Vale ¡Hala! ¡Halaíto guay, Meri! Esa moto Madre de Dios, chaval Pero en tu barrio ¿Qué hay? ¿Motos o tractores? Bueno, hay de todo ¿No hay? No sé Hay de todo Exactamente Como eres de pueblo Ahí tienes las dos cosas Eh... ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos, vamos Encima Cristal Decía que había ido por ella ¿Qué? Te han pinchado ya ¿Tú qué crees? No, estar ahí vivo No haces bien Oye, oye Estoy más vivo que la mojama Ahora puede que Duque os salude, chicos Porque han trao gente en casa Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Uy Antra gente en casa Y Duque estará del rollo... ¡Uh! Quería girar por ahí Míralo un poco más Y llega a abrir la puerta Está Duque aquí Voy a abrirle la puerta un segundo Si escucháis voces La gente me ha educada Vale, he cerrado rápido ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Qué susto! Es que no estaba ni mirando la pantalla No me ha dado ni cuenta ¡Perfecto! Todo el mundo a votar Venga Y la frente ¡Qué tiraco! Sí Y encima a mí me ha matado Porque quería escaparme rápido He ido por la esquina Y justo ha disparado A la esquina Porque me iba a ir Es que si llego a darle Para la izquierda No me hubiera quedado Otra que cambiar el de este A ver Vamos a votar aquí Lo que toque Bueno, en verdad Voy a votar el que me guste Pero... Vale, va a ser militar De nuevo Aquí, aquí, aquí Ponte aquí, Mary Mira, la línea esta Más alejada de la pared Es como que sales y entra Ahora es Crystal La que empuja Por eso también Es que no estoy empujando Estoy aquí Así, ya está Así, ya está Perfecto Es peligroso Muy peligroso hacer esto Vale, vale, vale Venga, a ver A mí no me toca asesina Esto no me gusta, eh Sí, ¿no? No me ha tocado aún Intenta sacar una miniatura Con un tocho así de texto A ver Se hace falta Cerrar la ventana Un poco Porque como estamos grabando Pero no se respeta Se sigue gritando Pero bueno A ver si algún día Ya nos largamos de aquí Podemos grabar bien las cosas A ver Vamos a ir para acá, chaval Vamos a ir No me pongáis la bomba del confeti Que ya no la quiero Que si me... Tengo que escaquear Por algún camino Se me ven quién soy Me ven qué peto Y ven que hay alguien Me voy a ir al patio En sitio abierto Hola 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 Ay Uy, 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 uy Vale, vale, vale La gente está por aquí Está el patio lleno de gente El patio lleno de gente Vamos a pincar He escuchado algo Es Mel ¡Ostras! ¿Qué pasa? Suerte que hemos dicho Que no digamos Quien es el asesino Pero si lo digo Por lo que lo ha dicho Madre Si ni siquiera lo he visto Ha dicho A pinchar Ha dicho Es Mel Pero puede ser Que haya escuchado Cuchillo Toma Ay Si ya no son los objetivos Si es todo el mundo Ostras Si es que está todo aquí Si, tendrías que estar tú entre ellos Por chivata Toma Ahí muerta Ahí Como te has ganado ¿Dónde vas, bata? ¿Dónde vas? A ver, ¿dónde vas? Oye, ¿dónde estás? ¿Qué? 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 ¿Cómo que me dejas coger el arma? Qué tramposa Esos trampos también Pues nada, lo voy a coger Tampoco voy a ser tonto ¿Eh? ¿Pero qué vas a hacer disparándome a mí? A ver si te voy a dar yo a ti Toma, en toda la cara Hombre, no Te diré Madre mía Hoy es el día fail total de todo No sabemos escribir La gente tampoco sabe jugar Tampoco sabemos mantener el secreto Quien es el asesino Hoy no sabemos hacer nada Bueno, no saben hacer nada Yo de momento lo he hecho bien Menos escribir un poquito raro Lo que he escrito antes Vale Así que nada Le voy a ir mandando ya los saluditos A Jason de Amarilla A Domenijoto Al cine A La persona me tiene medio raro Así que Me voy a empezar a ahorrar un poco Porque por Twitch me tiene fino también A la que le sigue Tampoco porque ha intentado Antes tapar para salir en la foto Que no va a salir esa foto Hay que respetar a todo el mundo Que todo el mundo quiere salir Un saludito también a Luciana A CariRT A Kelly Me he quedado viendo los números A Kelly 9866 Y al otro no Porque es un focusero de cuidado Vale, estoy en cine He aparecido aquí Estoy destinada a estar aquí Te los voy a quitarlos por ahora De momento Porque si no Porque si no quito los trade Van a empezar a aparecer en pantalla Ay Yo no las mataré nunca O si me mataré en algún momento Solita Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente ¿Han visto ya la resina, tío? Que están disparando No sé Yo no lo veo, eh No sé Pero está aquí el hombre Creo que es Jason Disparando a todo el mundo No me des eso No me des eso No No puedo estarme quieto No me des confeti No me des el confeti No me des el confeti No me fío de Yuki ¡Tocorro! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Que ya lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡Yo también! ¡Ay! Pues no digas quién Me ha matado Pues no digas quién Pues me ha matado ¡Ay, que aquí se me... Se ha pinchado un poco, ¿verdad? Un poco esto Pasó un poco, sí Me voy al cine Ahí estoy segura Vale, vale, vale Se ha tirado Ya ha tirado ¡Ay, voy, 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 voy! Acá la tengo al ratón así Y se me descoyunta un poco ¡Uy! Ahí está Kari Ahí está Kari ¡Hola, Kari! ¡Hola, Kari! Digo, me voy a quedar quieto del rollo No me entero, no me entero ¡Pam! Un saludito Que te he matado Vaya muerte te he pegado Has caído en la trampa, ¿eh? Totalmente ¡Uy! Y fue Kari Focusera Si no ha hecho ningún tipo de focus, ella Vale, vale, chicos Estamos al nivel 99 y un poquito 99 y un poquito A ver si llegamos algún día al 100 Hombre, algún día, ¿no? Que cuando llegue al 100 volveré al 1 Porque me pondré lo del prestigio 1 ese De la barrita esa Y ya está Porque si no, no sigue subiendo No sube al 101 y nada de eso Así que Me tendré que poner eso Tendré la barrita y de nuevo nivel 1 Y la gente dirá ¡Uy, este es noob! Los que no sepan lo de la barrita Dirán, este es noob Oye, gente Ya Kari tiene nivel 70 Yo creo que el 90 El 90 Yo también por ahí el 90 Mary ya tiene con la tontería 50 La hacemos viciarse Estoy ya aspirando casi a 60, ¿eh? Realmente La hacemos viciarse con nosotros Y sube niveles Ya ves Hace nada de ganar nivel 1, ¿eh? ¡Merry! ¿Qué? No vaya detrás de mi colita ¿Por qué? Porque después sacas ahí la rajada esa Y haces ra Soy una planta Soy una planta ¡Qué pincho! ¿Qué? No, me riegas Pero... ¿Qué? Todo el mundo se está cruzando con todo el mundo, ¿eh? Ojo Yo Kari, tú no vas a ser porque ya has sido Aunque puede que seas otra vez Sega la planta un poco, hombre Te la vas a tener ahí mustiando Está esperando Crystal a ver si van a por ella Para que la hagan focus, ¿no? No ¿No? Estoy siendo una planta Estoy siendo una fotosíntesis No sé Es muy raro que juegues así tú, pero bueno Extraño Sí, sí, sí Yo me alejo Ya se ha ido, ¿eh? Ya lo hemos dicho Ya se ha ido Vale, a ver, a ver Por aquí Todo el mundo se ha cruzado con todo el mundo O sea, que el asesino tiene que estar cruzándose con todo Estamos todos a la vista Sí Estamos todos, todos Cruzándonos con todo Es decir Que el asesino ya podría haber matado a alguien Con lo cual Como caigamos uno de nosotros El primero Estará buscándonos entonces Querrá decir Que nos está buscando Vale, se ha escuchado algo Se ha escuchado algo ¿Se quiere? ¿Por qué ha matado delante de mis narices? Vale, la sheriff es Luciana Así que, compañera Mata a la gente Se mata al asesino Ayuda Ayuda Vale, vale Ya, ya, ya Ya sé quién es Ya, ya Otra chaval Otra chaval Otra chaval Otra chaval Otra chaval Ha ido de poco, ¿eh? Oye, oye Vale, el sheriff está por allí Corre, oye Corre, corre La veo, la veo, la veo Hay que tenerla controlada Pero sheriff Ven por aquí Para atrás, para atrás Ven por atrás Ay, 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 ay Pero sheriff Le va a pinchar Corre, 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 corre No viene, no viene Vale, vale Viene por aquí Viene por aquí Lo asesina Por aquí Pero sheriff Madre mía Qué vuelta me lo ha dado Ha dado una vuelta loquísima el sheriff Uye, lo que hace, oye No, yo estoy Vale, vale Venga sheriff Vamos Vamos sheriff Vamos sheriff Ole, qué tiraco ha pegado el sheriff Ahí, qué grande Ahí, qué tiraco más Pam, que ha pegado Buenísima Vale, chicos Vamos a una más Vamos a una más Batamere Batamere ¿Qué hay para botar? A ver Nada A ver, nada A ver Nada Mira, ya tengo miniatura Ya tengo miniatura Ala Ala Al final del vídeo Todos aquí reunidos Vamos a ir a office 3 Office 3 Ay Ay, ay Me voy Cuidada la pared Cuidada la pared Sí, sí Es como que vas entrando y saliendo Sí, sí Yo me voy ya Pero no me pise la cabeza Pues no podía pasar Tendré que saltarte Pues dime que me aparte Venga Una más Que estás blandita, ¿sabes? Hola Que estás blandita Estás blandita La cabeza Tiene la cabeza blandita Hola Que tiene la cabeza blandita Hombre Vamos allá Vamos allá Vamos a por todo ¿Todo esto? ¿Ya toca asesino, locazo? ¿Qué va? Bueno, pues ya sabemos quién es Me va a tocar a mi asesino ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mate? Yo quiero a Locacito o a Black Ah, pues si queréis a Locacito o a Black Ya sabéis Para Locacito y Black Tenéis que llegar Mira, para Black 2500 likes Y para Locacito 3000 ¿Locacito murder mystery? Madre mía ¿Con cuchillo? Lo mejor de todo Es que ya saben Lo que tienen que hacer Para atraer a Locacito o Black Es decir Depende de ellos Es porque ellos no quieren Es que dar un clic al like Vale 700.000 millones de dólares Requiere de 4 horas y media para darle A veces cuesta mucho Pero luego viene a hacerse el spam a mi canal en los directos ¿Sabes? O sea Quieren conseguir ellos suscriptores a costa de spam Pero no son capaces de dejar un like O sea que ¿Qué gracia me hace? ¡Epa! 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 He visto un cuchillo bien afilado ahí Ya, yo también No te creas ¿Sí? Sí me creo, sí En el baño está todo el mundo, chaval Estamos todos ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Venga Vámonos Ay, no me ha visto Pues sí me ha visto Pero he pasado ahí de refilón Vale, a ver A ver si está el asesino O sea El sheriff muerto o algo ¡Uy! ¡Refresco! ¡Uy! ¡Otro! ¡Ah, bueno! ¡Uy, que me bugueo! ¡Oh, qué pena! Que se va a buguear la bata Y la bata estará bugueada Será una batagueada Batagueada, por Dios Acuérdate del corazón Que sí Que mañana te llevo Además recién hechos Para que veas De flanful, papa ¿Qué lleva? ¿Flanful y quesito? ¡Uy! Te ha matado Y muerte también lleva, sí ¡Ole! Pues nada, chicos Si os ha molado ya sabéis Reventar el botón de like Poner por ahí Focusero Al Focusero Pues mira Hashtag Focusero Al Focusero Toma, chaval Juego de palabras Y nada, pasar por el canal De la bata Y de la cristalera Que está en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Y aprended A jugar Bien Magia Y ahora todos jugaréis bien El que quiera jugar mal Jugará bien Porque le hago la magia Adiós Adiós ¡Gracias!